Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial Y en este tutorial de hoy chicos, os estaré enseñando a como activar o desactivar O también intentaré enseñaros como conectar tu celular Xiaomi Redmi Note 11 a otro dispositivo Bluetooth Como por ejemplo una cajita de música o yo que se, algo parecido, vale Bueno, para ello vamos a pasar el dedo en la parte derecha de la pantalla Lo pasamos de arriba hacia abajo y normalmente por aquí está el Bluetooth Aquí lo tenemos, vale, que si no podéis pasar el dedo aquí y buscarlo más por abajo Pero por lo general en esta versión de celular está aquí, vale Entonces le damos un clic para activarlo, ahora mismo está desactivado, mira ahora se activó Y si le damos otro clic se desactiva Lo que podréis hacer también sería mantener el dedo presionado aquí en Bluetooth, vale Hasta llevarte a las configuraciones de Bluetooth, vale Aquí también lo podremos activar y desactivar desde aquí, vale Podréis cambiar el nombre de tu dispositivo, por ejemplo para que tu amigo o la cajita de música encuentre tu dispositivo Ya sabes que el nombre es este o puedes poner el nombre que tú quieras, vale Bueno, aparte de ello, aquí si le damos aquí en actualizarse va a empezar a buscar los dispositivos Bluetooth que tenga alrededor de tu celular, ok Por ejemplo, yo tengo una cajita de música aquí en mi casa, LG, que hago yo, le doy aquí a buscar Claro, claro que por supuesto la cajita o cualquier otro dispositivo tendrás que activar el Bluetooth del otro dispositivo también, no solo de tu celular, vale Tiene que activar el Bluetooth del otro dispositivo también, si no, no podrás conectar Entonces activas el Bluetooth del otro dispositivo, vienes aquí, le das aquí a actualizar para buscar el dispositivo y tendrás que saber el nombre del otro dispositivo Si es un dispositivo, yo que sé, LG, vale, quizá te va a salir no sé qué, LG y tal Bueno, en fin, que tú tienes que saber el nombre O antes de activar el dispositivo Bluetooth que quieres conectarte Primero le das aquí, mires lo que hay, los dispositivos que van a aparecer Luego activas el otro dispositivo que quieres conectar y luego le das actualizar y ya verás que te saldrá un nuevo dispositivo que no salía antes Entonces sabrás que este es tu dispositivo que quieres conectar tu celular en él, ok ¿Qué pasa? Que también a veces, por ejemplo, en mi coche, quiero conectar este celular en mi coche, ¿qué pasa? Tengo que activar el Bluetooth del coche, luego a la hora de conectar, por ejemplo, aquí me sale el dispositivo del coche Le doy clic, ¿qué va a pasar? Que si el dispositivo que tú quieres conectar, si es tu coche, por ejemplo, y tu coche tiene una pantalla, ¿qué va a pasar? Que lo más seguro, dependiendo el coche que tengas, el dispositivo de pantalla Es que en la pantalla de tu coche te va a salir un código, por ejemplo, y luego aquí te va a salir la opción para poner el código en tu celular Eso, claro, va a depender de dispositivo para dispositivo, hay dispositivos que no te piden ningún código ni nada Le das clic y se conecta y listo, ¿vale? Como os dije, para desconectar le das clic aquí, aquí activas y desactivas también, ¿vale? Y dándole clic aquí, busca los dispositivos y le das un clic al que te aparezca, el que sea tuyo Y te conectas y listo, chicos Bueno, este fue el tutorial de hoy, si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video Si es posible, suscríbete al canal Un saludo a todos, chau chau, y nos vemos en el próximo video tutorial